Muy buenas tardes a todos. En este video les muestro a un paciente adulto mayor de 75 años, el cual llega a mi consulta de esta manera. Como pueden ver, la uña está involuta y está encarnada de la parte de arriba. Vean nada más lo inflamado y la infección que está causando. Lo primero que tenemos que hacer en este caso, obviamente, es limpiar la uña y quitar toda la parte de uña que está molestando para así darle un alivio inmediato a nuestro paciente. Aquí desinfectamos el pie y como pueden ver, el algodón que quitamos contenía un líquido ablandador y anestesia tópica para hacer más fácil el retiro y limpieza de esta uña. Poco a poco vamos retirando todas esas partes que están causando el malestar en nuestro paciente y obviamente después de esto va a sentir un gran alivio y al momento de caminar no va a picar esa parte de uña que molestaba frecuentemente. Vean nada más este pedacito de uña. Bueno, es un poco grande. Aquí lo muestro. Ya lo retiramos y posteriormente termino de cortar la uña. ¿Cuál sería el tratamiento indicado para este paciente? Obviamente no es algo tan grave y aquí le podemos dar solución con unas bandas de memoria molecular que va a ser el tratamiento que utilizaremos en este caso. Antes de ver el tratamiento que vamos a utilizar tenemos que checar muy bien si el dedo va a dar espacio para poder sacar la uña. En dado caso de que no, tenemos que realizar un tratamiento distinto. En el caso de este paciente, si ponemos unas bandas de memoria molecular para levantar la uña y volverle a dar la forma cuadrada que tenía anteriormente, el dedo va a dar el espacio necesario y dejará de molestar permanentemente esta uña. Este tipo de tratamientos requieren de constancia para poder que hagan su función. Aquí pueden ver la uña ya limpia. Vean nada más los canalitos de los laterales en los cuales estaba causando presión. Aquí les muestro desde otro ángulo la presión que causaba. Imagínense el dolor que sentía. Después de esto andará muy a gusto y posterior iniciaremos el tratamiento.